Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme que presente a mis invitados de lujo con nosotros la voz elegante de la radiotelevisión española el señor José Antonio Vera, ¿cómo está usted? No sabemos si reír o llorar, don Gertlubia Hombre, ya sé, me salió con todo el cariño Efectivamente, sí, sí, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted todo lo que está pasando? Que nos están espiando en este momento Sí, ¿no? Sí, sí Y no nos damos cuenta Madre mía, como saquen todo lo que hablamos nosotros en privado Marruecos, Marruecos, anda detrás de usted No, no, que tengan cuidado porque preparamos ahí un levantamiento en el Sahara brutal para echar el sátrapa y llevar la libertad, aunque sea difícil al Sahara Casi imposible, sí Porque claro, si llevamos la libertad tenemos que echar a los marroquíes y al frente el Sahara, ¿no? Sí Es complicado Sí, sí, sí Podemos encargárselo a Zelensky, que es un experto en esto Eso, podemos coger a Zelensky, que es un líder espiritual de estos potentes y liderar esa rebelión en el Sahara para llevar la libertad Don José Antonio Vera, con nosotros también, don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo está usted, don Pedro Luis Pedrosa? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Buenas noches La voz que grita desde el otro lado del Atlántico Ahora de este lado, pero a ver si me escuchan por allá ¿Le escuchan o no le escuchan? Bueno, pues parece porque hay programas tuyos que generan un revuelo y te acusan de cosas que no hacen Bueno Algo debéis estar haciendo bien Nosotros, yo soy católico, apostólico y romano Romano de Madrid, claro Romano de Madrid Es que España es muy bien Los mejores hijos de Roma Y además del Real Madrid Y ahora más que nunca Claro, claro Pero lógicamente hay cosas que no me gustan Desde la jerarquía de la iglesia, de algunos jerarcas de la iglesia Y pues lo supongo Sí, por ejemplo, que los obispos españoles hagan mutis con el tema Con 100.000 chavales que se cargan todos los años abortados Es de preguntarse qué está haciendo la cúpula de la iglesia Exactamente Y es de preguntarse, amigos, de lo que está pasando en España Atención a esta noticia que ya ustedes ya le hemos adelantado Dicen que el espionaje de Sánchez apunta directamente a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI Dice, seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío Ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia Pedro Sánchez pronunció esas palabras en plena crisis con Marruecos el 18 de mayo de 2021 Cuando miles de personas entraban en Ceuta en una maniobra de desestabilización de la frontera Como respuesta a la acogida humanitaria del líder del Frente Polisario, Brahim Gali Un día después, el teléfono del presidente era infectado por un software llamado Pegasus Y 2,6 gigas de información interceptados en el móvil de Sánchez La noticia se ha conocido un año después Que es, según el gobierno, cuando el Centro Nacional de Inteligencia Ha abierto un proceso de verificación a raíz de la revelación del espionaje A través de ese sistema que ha afectado a más de 60 personas vinculadas al independentismo Esta investigación no se llevó a cabo con el nivel de exhaustividad Que se ha ampliado estos días, ni siquiera en julio de 2021 Cuando una filtración reveló que varios presidentes, entre ellos el francés Emmanuel Macron Habían sido objeto de espionaje a través de Pegasus Es una de las lagunas que tiene el relato del Ejecutivo y por ende del CNI La fecha en la que se produjo la intrusión en el aparato de Sánchez Y en el señalamiento marruecos en el intento de espionaje a Macron Hacen que todas las sospechas recaigan sobre el reino araguí A eso hay que sumar que en esas mismas fechas El teléfono de la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya Que fue la precursora de la acogida a Gali Fue intervenido con un malware que en aquel momento Los analistas del Ejecutivo no supieron identificar De hecho, ese mismo día el Ministerio de Exteriores marroquí emitió un comunicado En que reconocía que la crisis con España obedecía al Sáhara No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras En este caso de España Que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes En menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta Por desavenencias y diferencias discrepaban en política exterior El pasado martes The Guardian ha hecho público los resultados de una investigación Según la cual un solo cliente de la empresa israelí NSO Que vende el programa Pegasus Seleccionó como objetivos 200 números de teléfonos españoles Entre ellos estaba el periodista español especializado en el Magret Ignacio Zemberro y la activista saharaui Amitavo Aydat Pues ahí tenemos la noticia, amigos ¿Es Marruecos el que está detrás de todo esto? ¿O es la prensa? Porque esta noticia es del diario.es ¿Es la prensa de izquierdas los que quieren lanzar un estúpido velo Para no saber la verdad de lo que está pasando en todas esas escuchas? Porque luego más adelante veremos ¿Quién puede ser el que esté detrás de las escuchas? Y seguramente que nos está escuchando a todos Y que le dio la información a Marruecos Y que le condicionó luego a Sánchez para dar el Sahara a Marruecos Señor Vera Pues es perfectamente posible que sea Marruecos Claro que sí Lo de Ignacio Zemberro y lo de la ministra González Laya Si ya lo han hecho en una ocasión con estas personas ¿Por qué no lo van a hacer perfectamente con el presidente del gobierno Y con la ministra de Defensa? Ahora, ¿usted cree que eso lo van a reconocer? No van a reconocer nada de Marruecos Si fuese que le digo yo No sé, le echarán la culpa Seguramente le van a echar la culpa a Putin Que como casi todos le echan la culpa a Rusia La tenga o no Que es posible también perfectamente podría ser responsable Porque también se han dedicado a esto y se dedican Como los americanos Pero yo creo que sí Que es muy creíble que sea Marruecos Lo que pasa es que eso no se va a reconocer nunca Porque reconocer que es Marruecos Implica que hay que plantarle cara a Marruecos Y usted ve que España, el señor Sánchez y el ministro de Exteriores Estén capacitados, sí Pero estén en disposición de plantarle cara a Marruecos De ninguna manera Por tanto, no se va a reconocer nunca Marruecos seguro Ya está claro que nos ha espiado Por el tema de González Lalle Por el tema del señor Cembrero Pero, aunque tengan la constancia Que la pueden tener ya incluso Porque ha pasado un año de todo esto Imagínese si en un año No han tenido los servicios secretos españoles Y el Instituto Criptográfico No han tenido tiempo para descubrir Quien ha sido el que ha estado espiando Al presidente del gobierno español A la ministra de Defensa Y ya también, porque ya se ha sabido También al ministro del Interior Y seguramente más ministros Pues si es Marruecos No se va a reconocer nunca Porque aquí no hay agallas Como para plantarse delante del señor rey de Marruecos Y decirle Oiga, que esto que se ha hecho no se puede hacer Porque eso significa una crisis diplomática Y después de habernos entregado Completamente a Marruecos Como lo hemos hecho Pues a ver En qué cabeza entra Que ahora el gobierno Va a retroceder Y a hacer lo contrario Para nada No se va a reconocer Señor don Pedro Luis Bueno que Yo le quiero hacer la siguiente pregunta Supuesto que sea Marruecos El que ha intervenido A Sánchez en los teléfonos Puede que haya Obtenido información Esencial de Sánchez Que la haya condicionado Y que haya sido la base del chantaje Para que se entregue el Sáhara Por supuesto Lo primero que iba a decir Es que uno Cuando cruza el charco Como decíamos en la presentación No se imagina que se va a conseguir Este tipo de cosas El espionaje Entre países vecinos O países con intereses Encontrados Es Es algo para Para lo que cada país Debe prepararse Un diplomático Un embajador Es un espía Con título Con un aval Para hacerlo Y entonces Está viendo Bueno con quien va a hacer negocio Este Vamos a aprovecharnos Está todo el tiempo Pero este tipo de espionaje Es aún mucho más sofisticado Y mucho más preciso Algo que la gente Tiene que entender Es que Este sistema Pegasus Que ahora es una palabra Que está No son escuchas Eso es como que Quienes tienen whatsapp Y entonces lo tienen en el teléfono Y lo abren En el portátil ¿Verdad? Y entonces agarran y se van Y entonces Le dejan el portátil abierto Al esposo A la esposa Y es lo mismo O sea El Pegasus Que es un software Que Israel vende A estados Con un determinado número De licencias Al parecer España Compró 50 licencias De esas Por el orden De 6 millones de euros En 2017 ¿Ok? Y si tú compras Un software De ese tipo Pues tienes que imaginar Que quienes tengan Intereses opuestos a ti También lo van a hacer Entonces Como el que hizo la ley Hizo la trampa Entonces tú también Hay software Para cuidarse de eso Entonces no es que Escucharon a Pedro Sánchez Es que si Pedro Sánchez Se hacía selfie En el baño De la Moncloa O este O tiene una moza Todo eso Porque desde donde Le abran el teléfono Acceden a todas Y cada una De las aplicaciones Del teléfono Los whatsapp Que se manda Si lo mandó Por mensaje Encriptado Si no Entonces Lo que es curioso En todo esto Y es En el cómo Se manejan los tiempos Es que Ocurre un cambio De la política exterior Tradicional de España Hace apenas Unos meses Sale El artículo De New Yorker Lloran Los separatistas Sediciosos Delincuentes Catalanes E inmediatamente Al ministro Bolaños No se le ocurre Otra cosa Sino agarrar Y decir Somos unos pringados Y a nosotros También Nos espían Entonces Se abrió Una caja De Pandora Bueno yo no sé Ahorita que viene La cumbre de la OTAN No sé Le llamarán Paco En vez de Antonio Porque Porque O sea El ridículo Que hace El gobierno De España Porque Él ya sabe Que lo espiaron Hace un año Y el ministro Que se gasta De presidencia Viene Y lo revela O sea Esto es Alucinante O sea Uno no se imagina Que al cruzar el charco Te vas a conseguir esto En Europa Entonces Es vergonzoso Si se dejaron espiar Es vergonzoso Y si es una mentira Es aún más vergonzoso Pero en definitiva Vamos a ver Cuánto les dura Porque con estos Con esto Nos van a tener Distraídos De los verdaderos Y reales problemas De España Por muchísimo tiempo A ver Por cuánto tiempo Los telediarios Abren Con la palabra Pegasus Pues amigos Han escuchado A nuestros invitados En una primera intervención Pero vamos a darle Un poco más Una vuelta De tuerca A todo esto Es verdad Lo que ha dicho Señor Pedro Luis Pedrosa Si esto es Mentira Pues es un escándalo Sin precedentes Pero si es verdad Es un ridículo Sin precedentes Y además Que lo denuncie El propio gobierno De España Pero Están metiendo Como cabeza de turco A Marruecos Esta es la pregunta Es Marruecos La cabeza de turco Porque sobre todo Han sido los periódicos De la izquierda Lo que han marcado Han señalado Marruecos Y si en vez de Marruecos El que nos está espiando Es el señor Biden Es la CIA Porque hay que recordar Que la CIA Tiene sede aquí En Madrid En la última planta De la Embajada De los Estados Unidos Miren lo que dice En la siguiente noticia ¿Por qué la CIA Pincha el teléfono De nuestros presidentes Del gobierno? Dice En España La CIA tiene una Su sede En la séptima planta De la Embajada De los Estados Unidos En la madrileña Calle Serrano El escritor y periodista Fernando Rueda Autor de obras Como Al servicio De su majestad La familia Real Y los espías En su último libro Ha publicado Que hasta la fecha Asegura Que el acceso A este lugar Es complicado Puesto que el ascensor Nos lleva directamente ahí En estas oficinas Trabajan una treintena De funcionarios Aunque es muy complicado Imaginar Que alguien pueda saber En números exactos Dice que Uno de los asuntos En los que los dos países Mantienen posiciones diferentes Es la política de España En la OTAN Que pensamos en estos momentos Sobre el asunto de Rusia Aunque seamos aliados La CIA informa A la Casa Blanca Sobre lo que piensa El presidente del gobierno Y los ministros de España La CIA Nos espía En todo lo que puede Asegura el experto En los últimos tiempos Ha trascendido información Sobre el espionaje masivo De Estados Unidos De agencias como la CIA La NSA La Agencia Nacional de Seguridad A otras grandes potencias mundiales Por ejemplo Con teléfonos intervenidos A la que fue Ex-canciller de Alemania Ángela Merkel O al presidente francés Emmanuel Macron Al presidente español A Pedro Sánchez O antes a Mariano Rajoy También le han pinchado El teléfono Los norteamericanos La respuesta de Fernando Rueda Es contundente Sin ninguna duda El hecho de que sean amigos Nuestros No implica que ellos Quieran conocer información Sobre problemas Que consideran que les afecta Como la Unión Europea Y sus políticas Y no se trata solo De asuntos en materia de defensa También en temas comerciales Cuando se supo Que había espiado a Merkel Y a Macron El jefe del servicio secreto español Dijo Que él creía Que no habían espiado A Mariano Rajoy Pero no existe la certeza Le cuenta Rueda A Rajona Lo cierto amigos Es que Los Estados Unidos Nos espía Día sí Y día también Y si los Estados Unidos Se espían A lo mejor Tienen información Sobre todo Nos están espiando Porque no se fían De Pedro Sánchez Ustedes se fiarían De un tipo Que tiene en el gobierno A terroristas A golpistas Y a un partido Franquicia de Venezuela Pues no Son enemigos Directamente de Occidente Por lo menos Podemos Podemos apuesto Del lado De señor Putin Y Podemos Es un partido Franquicia De una narcodictadura Tiene que estar espiado Día sí Día también Y además Está aliado Con golpistas Y con los amigos De los terroristas Puede ser que los Estados Unidos Sea lo que está Dentro de estos Espionajes Y no quieran decirlo Quieran tirar el bulo O marcar a Marruecos Eso sí Está claro Que siendo Estados Unidos El aliado principal De Marruecos Le habrá pasado Toda la información Sobre todo Lo que es Pedro Sánchez Y si tienen información Esta de él Para chantajearle Para que sea el Sáhara También Don Pedro Luis Lo ha dicho antes Con claridad En el mundo En el mundo De la diplomacia Que está muy bien Llamarle diplomacia Pero en realidad Todos los diplomáticos Son espías Se dedican a eso Unos más que otros También es verdad Porque en fin En principio Los embajadores No tendrían por qué Ejercer ese papel Tan directamente Y depende Por supuesto De la embajada Pero los diplomáticos Hay mucha gente Que está en las oficinas De las embajadas En las oficinas En las oficinas diplomáticas Y se dedican A hacer esa tarea Es una parte De su trabajo Secretarios políticos Le llaman Claro Entonces Que hombre Es evidente Que los de la CIA Lo que pasa Es que son auténticos Profesionales Aquí hay Cuatro o cinco Servicios de inteligencia Que están por encima De todos los demás Que son La CIA Los rusos Los israelíes Los británicos Y El MI5 El MI5 Y bueno Algunos más nos faltan Pero en fin Eso es básicamente Los chinos también Espían ahora sin parar Claro Entonces aquí Espía todo el mundo Que Hay una película Que se llama Espía como puedas Espía como puedas Entonces aquí Si ves una espía Ya tienes que andar Con cuidado Porque Y además ahora es facilísimo Don Jesús Porque usted sabe Que este teléfono Que yo tengo puesto aquí Fíjese que pequeño es Pues espía sin parar O sea Este está apagado Y le espía O sea Yo le llamo Y nunca le funciona Eso ya es fatal Pero seguro que le espían Claro, claro Pero eso ya es así O sea Tú puedes tener El teléfono apagado La única manera Que te salva De que no te puedan espinar Es metiéndolo En esto que se llama Una jaula de Faraday Que son esas cosas Que las venden Por cierto Ahí en Amazon Y en otros sitios Puedes meter ahí Y entonces ya no te espían En un microondas También, ¿no? En un microondas Es porque no Es una jaula de Faraday Igualmente, ¿no? Entonces ahí no Pero este es el instrumento Del espía Lo llevamos nosotros Y por tanto Lo activan Si quieren Y lo que pasa Que Pegasus Es un sistema Todavía más sofisticado Pero como Pegasus Habrá bastantes Porque esto es facilísimo Ahora Usted le entra por aquí Un mensaje O una llamada A la que usted no atiende Y por ahí ya le ha entrado Y están contagiados Luego todos sus contactos Y efectivamente Pues como se ha dicho No solamente sus contactos Sino todo lo que usted hace O sea Este es un mundo peligroso De verdad Lo de Orwell Se queda pequeño Ya estamos instalados En esto Entonces Estados Unidos Seguro que nos espía Ahora usted cree Como en Marruecos También a través de Pegasus No tengo la certeza Pero es que no lo va a reconocer Nunca el CNI Ni lo de Estados Unidos Solo van a reconocerlo A Rusia Eso sí Cuando haya que reconocerlo A Estados Unidos Nunca Pero usted cree Que vamos a hacer algo Si llegamos a la conclusión De que Estados Unidos No nos espía Pues nos vamos a callar Y nos vamos a aguantar Porque no tenemos capacidad Ni fuerza Ni nada Para decirle nada A Estados Unidos ¿Y usted cree que España Espía a los Estados Unidos? No creo que espiemos A los Estados Unidos Nosotros Nosotros haríamos bien Con espiar Nosotros tenemos un problema Con el vecino del sur Él nos espía a nosotros Y nosotros tendríamos que espiar O sea que la momia sabe Todos los pasos Del salta para Moncloa Pues es bastante posible Porque claro La división de espionaje Que tiene Estados Unidos No solamente con la CIA Sino también A través del FBI Y de otros servicios militares Es inmensa Entonces es muy posible Que oye Tú tienes aquí Bases militares importantes Y teniendo como tienes Comunistas en el gobierno Pues es muy razonable Desde el punto de vista Del espionaje Que tú llegues a la conclusión De que tienes que saber Qué es lo que pasa En el gobierno de España Para tomar determinadas decisiones Para ver si es un aliado Del que te puedes fiar O no te puedes fiar Etcétera, etcétera Bueno La CIA tiene una larga trayectoria En España Yo no recuerdo el nombre Del autor Pero recientemente Se publicó un libro Que se llama Los hombres de la CIA En España Y así es referencia No a espías Sino a una serie De intelectuales españoles Que fueron preparados En la época De los últimos años Del franquismo Para desarrollar ciertas matrices E ir orientando La opinión pública En cierto sentido Eso financiado Por la CIA Y la CIA se monta Ese tipo de operaciones Porque una de las cosas Más importantes Para hacer inteligencia Es hacer cosas Que no parezcan Que son Lo que en realidad Son Y entonces Para eso Se montan ONG Se montan Tintan Se montan Toda clase Un tinglado De cosas Para orientar La opinión pública Para obtener información Etcétera Etcétera Pero de eso Se dieron cuenta Los rusos Mucho antes Que los americanos Que dijeron Es más fácil Y es menos costoso Promover Cierta forma de vida En los Estados Unidos Que vaya deteriorando Y socavando Las bases De ese país Es más Más barato Que ponernos A buscar Información Luego esto Va a parecer Chiste Lo que voy a decir Pero todos Conocemos Lo que es la FMI ¿Verdad? La fuerza de misión Imposible Es una serie De películas Del señor Tom Cruise Una serie De espionaje De los años 60 Bueno Eso es Además de la CIA Del FBI Hay un conjunto De organizaciones De ese tipo No se estarán tirando De helicópteros Y ese tipo de cosas Pero que se dedican A emprender misiones De espionaje En países Que son hostiles Y van y se voltean A la CIA Al FBI Y cobran Por la información Que se da Entonces Que la CIA Espíe en España No es cosa nueva Muchos hablan De que Dicen que la CIA Estuvo detrás Del atentado De Carrero Blanco A eso iba A eso iba El atentado De Carrero Blanco Llega De cuando Kissinger A Carrero Blanco Le dice que España Va a hacer La bomba atómica Y entonces Interviene la CIA Y acaban Con medio De la etapa Y entonces Aquí hay una conexión Mucho más grande Que es Unión Europea Unión Europea OTAN OTAN Estados Unidos Estados Unidos Agenda política Entonces sin duda Que a través De Nombrado Tres organizaciones Distintas Los Estados Unidos Velan por El cumplimiento De su agenda Política La consecución De sus intereses A través de una serie De órganos Que parecen ser Instituciones Muy Muy idóneas Y muy buenas Pero que en realidad Lo que están Es imponiendo Una forma de vida O buscando Información Sobre naciones Soberanas Y en la medida Que esas naciones Soberanas Ceden información Pues en esa misma Medida Pierden soberanía Y terminan Quedando a merced De De los Estados Unidos Y de algunas élites Últimamente O sea que estamos Al merced De los Estados Unidos Totalmente Bueno Eso siempre ha sido así Porque se En fin Eso manda Gracias a Sánchez En Estados Unidos Es el imperio Y el emperador Y entonces Puedes tener la suerte Que tengas un emperador Que sea más listo Que otro En fin Últimamente no tenemos Mucha suerte La verdad Pero eso es así Ahora fíjese usted Que en este mundo Hay una cosa Que se llama El síndrome de La Habana Que es terrible Porque eso Son guerras entre espías Que luego no se sabe demasiado El síndrome de La Habana Ha afectado Como a 200 diplomáticos Que han tenido problemas Gravísimos Entre otros La pérdida de memoria Hay guerras sordas Que no se terminan De saber Pero que efectivamente A través de los modernos Métodos de espionaje Y utilizando las modernas Armas que hay A través de las ondas Electromagnéticas Tú puedes hacer Un daño tremendo A los espías De enfrente Eso es una guerra De verdad Una guerra fría Que no se conoce Pero que existe Nosotros afortunadamente No hemos llegado a eso Pero estamos ahora En una situación Que cuidado Porque el gobierno Como siga esto Como va Puede tener problemas Problemas serios Amigos Problemas serios Y sobre todo Porque en todo Esta amalgama De que si El gobierno Ha espiado A los sediciosos De que ha metido Aprovechando que El Piso de la Pasa Por Valladolid Ha metido a los sediciosos En la comisión De secretos oficiales Del CNI Que si ahora Los medios de izquierda Dicen que si En Marruecos Lo que le ha espiado A Sánchez Bueno aquí Se dan también La posibilidad De los Estados Unidos Casi seguro Que los Estados Unidos Están espiando Y que tienen Mucha información De Sánchez Muy sabrosa Y que ha sido Determinante Para lo del Sáhara Pero fíjense Quién está detrás Atención Quién está detrás De la denuncia De los espionajes Dicen que Soros Financia Al instituto canadiense Que acusa De espionaje Al CNI Atención a esta noticia Citecen LAF Instituto canadiense Que ha formulado El informe A la carta Del independentismo Catalán Sobre el espionaje Presuntamente Sufrido Del CNI Tiene entre sus donantes A la fundación OPE Society De George Soros Financiada En paralelo De entes vinculados Con el secisionismo Catalán Y con el letrado De Carlos El manate El manate húngaro Llega a intervenir En un año Nada menos O llega a invertir En un año Nada menos Que 1,2 millones De euros En subvencionar A actuaciones En España Que en ocasiones Erosionan La imagen democrática Del país Esto no cuestiona La veracidad O falsedad Del espionaje Algo que solo Podría establecerse Por medio De la justicia Pero si limita Su supuesta independencia De las presuntas Víctimas Secesionistas De hackeo El senador popular Pedro Agramut Ya destapó en 2018 Las conexiones de Soros Con el independentismo Aportó 24.000 euros En 2015 Y otros 52.000 En 2016 Al Instituto De Derechos Humanos De Cataluña Que organizó Un evento De apoyo independentista En la sede De la ONU En Ginebra Con la presencia Del traidor De Puigdemont Y abonó 2,8 millones De euros 600.000 euros Anuales Entre 2012 Y 2015 Y otros 400.000 euros En 2016 Al independiente Diplomatic INC Lobby internacional Con sede En Nueva York Utilizado por el presidente Arthur Mas Para sostener El llamado Consejo de la Diplomacia Catalán El famoso Diplocar También Juan Antonio de Castro Dares Pacachoa Cuatro de libros Solos Rompiendo España Lo corrobora En una entrevista En Confileal Esto de Cataluña Comenzó en el 2012 Este año La Open Society Empezó a financiar Al independentismo Al mismo tiempo En Barcelona El Center for International El CIDOV Comenzó también A ser financiado Por Soros Ese mismo año El Centro Cultural De Barcelona Organiza Una famosa conferencia En la que participa Soros Y Jordi Baquet Director Del OSIFE Fue el año En el que El presidente De la Generalidad Arthur Mas Le pide ayuda A Independent Diplomatic Y Kera Diplocap Y empieza a crear Una imagen De leyenda negra De dictadura Contra España En el mundo Y de Cataluña Como pueblo oprimido Uno de los presuntos Espíados Por Citiz Lam Es Gonzalo Boye Defensor De Puigdemont Casualmente Boye Es uno De los letrados Del observatorio En este Que está financiado También por Soros Y ya para terminar El escritor Abunda En la línea Desde el Independent Diplomatic Vienen todos los demás Incluyendo Al Atlantic Council Y también Al Gobern Relación De Lobistas Que existe Asimismo Una página web Desde el año 2017 De Cataluña América Council En la que A Torra Le llaman Presidente de Cataluña Hablando de Comunidad catalana Y norteamericana Y donde Tran y Torra Están como iguales Y donde nos Ponen verdes Eso Está pagado Por la Generalidad En un periodo ilegal Porque esto Se estaba haciendo Mientras se aplicaba El artículo 155 Amigos Ojo Pero que raro Que este Soros Detrás de la empresa Que denuncia El espionaje A los independentistas Es que todo gira Sobre el mismo lado Y lo voy a decir Lo voy a explicar Esto es una teoría Lógicamente ustedes Pues Genera las teorías Hemos dicho Primero que le echan las culpas A Marruecos Marruecos no es Vale Subamos para arriba Si es Los Estados Unidos De América Lo que le está Espionando a Sánchez Y quien fue El que puso A la momia Como presidente De los Estados Unidos De América Fue Soros Y por lo tanto Amigos Está todo Todo fluye Toda la información Fluye Señor Vera Soros De nuevo Metido En esta denuncia Sobre el espionaje A los independentistas Pero al final Todo es lo mismo Todo gira Sobre la misma pieza Si no Es que el nombre De Soros Aparece Constantemente Por todas partes Sobre todo Además en operaciones Y ahí lo ha reseñado Usted muy bien Como por ejemplo La de Cataluña Porque siempre se Habló mucho De que Quien estaba espiando Cataluña Era Putin Que podría ser A través de Sus bots O como fuere Pero Quien ha estado detrás Financiando Al independentismo Catalán Igual Que ha estado Haciendo lo mismo En Ucrania Con el Nacionalismo Ultra Ucraniano Ha sido Soros Igual que Soros Ha estado detrás De todo el movimiento Que hubo en Yugoslavia Para la desintegración De Yugoslavia Porque El pensamiento de Soros Es el pensamiento Del globalismo Hay que establecer Un poder global Que sea muy Muy fuerte Y para eso hay que tener Estados débiles Mientras más débiles Mejor Por tanto Si en vez de tener Un estado potente Como Yugoslavia Tienes una multiplicidad De regiones Divididas Pues mejor que mejor Si eso lo tienes También en Ucrania Mejor que mejor Y si eso lo tienes En Rusia Pongamos por caso Mejor que mejor Y si lo tienes en España Mejor que mejor todavía Lo que pasa Es que esto es Una contradicción enorme Porque fíjese usted Que el presidente del gobierno Es un aliado natural De Soros El presidente del gobierno Recibe a Soros Es la primera persona La que recibe Dice usted que Soros Manda en Biden Seguro No un jefe de estado Sino a George Soros El primero que recibe Pedro Sánchez Sí, sí No a ningún jefe de estado No al rey de Marruecos Ni al presidente de Francia No, no Recibe a Soros Y se ha reunido con su hijo Varias veces después Y seguramente con él también O sea que Predicamento En Pedro Sánchez Tiene una barbaridad De predicamento Que no lo ha explicado nunca Porque un personaje Que a mí me parece Que es un personaje peligroso Porque está detrás De todos los movimientos De desestabilización Que se han producido En el mundo Y sin embargo Parece que es como Una ley de la democracia Este tipo Es que es impresionante Oiga ¿Alguien va a investigar Alguna vez al señor Soros Por las cosas que hace Con relación a todos Los conflictos En los que están Sus manos A través de la fundación Open Society Porque en Ucrania Lleva toda la vida Soros Con unos intereses Enormes No, pero esto Pasa desapercibido Soros es el aliado Natural de Sánchez De Macron De Trudeau Y de tanta De Biden Y de tanta gente Los intereses De Soros Con relación a España Es romper España Porque estaban A favor Del independentismo catalán Y sin embargo El presidente Sánchez Estaba liado con él Entonces Bueno A veces No queremos ver Cómo son las cosas A mí no me extrañaría nada Que el señor Soros A través de cualquiera De sus manos De sus empresas O fundaciones Estuviera detrás De todo lo que está ocurriendo También en España ¿Por qué no? Es que lo ha hecho Con anterioridad Bueno Yo en este particular No sé Si los burros Van delante Y las carretas Detrás O viceversa ¿No? Porque Lo que Lo que nosotros Llegamos a aceptar En algún momento Como parte de la democracia Y como Mecanismos de Mejoramiento Del sistema No sé si aparecieron Primero Las ONG O si Son una construcción De este personaje ¿Por qué? Porque si aparecieron Primero Entonces este individuo Vio una oportunidad De desestabilizar Países Porque al final Una ONG Para funcionar Necesita recursos Y alguien dijo Yo los tengo Pero Ahora como yo te los doy Te arrodillas ante mí Entonces no sé Si fue que Primero aparecieron Las ONG Y luego Y luego Soros Las financió O si es una creación No solo de Soros Porque de paso Soros Termina siendo La cara De un grupo De muy 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 Ricachones Creo que se llama Cristina Martín Quien Este Tiene un libro Muy detallado Cristina Martín Me parece que no me acordaba Del apellido Martín Martín Que dice No son solo Son los Rochlin Soros Son los Rockefeller Hay que Ponerse Los Rochil Que sabe usted Donde trabajó Macron En la banca Rochil Bueno Y que son dueños De los fondos De los bancos centrales De un montón de países Y que se han hecho Mil millonarios Especulando Y creando Monopolios Bueno Pues están metidos En todo esto Y usted hizo un resumen Pero lo interesante Es que La audiencia entienda Si usted agarra A Obama A Trudeau A Sánchez A Macron A Zelensky A una No sé Podemos seguir Nombrando A Draghi Este Al que están ahorita Ya lo están Enseñando allá en Chile A Todos 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 son cortados Con la misma tijera Exactamente igual Todo su agenda política Apunta en cualquier sentido Menos en el de las necesidades Reales De las personas Yo digo Bueno Agenda animalista Ok Tengamos caballitos Todos muy bonitos Pero comamos Eso Ya saben O sea La gente No interesa Lo importante Es el animalismo Este Que haya muchas Muchas parejas Homosexuales Así estén pasando Hambre Que haya muchos 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 Niños abortados Esa es la agenda De ellos Y todos son cortados Por la misma tijera Y todos Tienen detrás de ellos La mano De este señor Que Probablemente Es el que dijo No importa Soy yo el que doy la cara Pero que Es la cara De un tinglado Mucho más grande Y mucho más peligroso Pues amigos Estamos escuchando A nuestros invitados Pero vamos a seguir Vamos a cambiar ahora De tema Y vamos a pasar A hablar de lo que pasa En Rusia La primera noticia Que le voy a leer Dice que Rusia Asalta la planta De Azostal Para exhibir la victoria Sobre Mariupol El 9 de mayo Que es el día De la victoria De los comunistas Sobre los nazis Tenemos otra noticia Dice Estados Unidos Ayuda a Kiev A eliminar A generales rusos Soberbios Desprotegidos Inexpertos Bueno Es un juego de palabras Lo de soberbios No lo entendemos Y Y esta otra noticia Fíjense ustedes Estos son los dos bloques Que se formarían Si hay una tercera guerra nuclear Vamos a Sacar esa noticia A ver si nos la ponen La de los bloques Ahí la tenemos Estos son los Los tres bloques Amigos Que se producirían Si hay una guerra nuclear Porque hay que recordar Que tras las sucesivas Intervenciones de Rusia En Ucrania Pues la asamblea general De la ONU Votó el pasado Abrir Suspender al país Que dije Putin Como miembro Del consejo de derechos humanos Así las cosas La propuesta salió adelante Con 93 votos a favor Pero hubo 24 en contra Además hubo 58 estados Miembros Que se abstuvieron De la votación Incluso algunos Que se pronunciaron Algo que puede dar Pistas de futuros movimientos Ante el estallido De una posible contienda mundial Entre los países Bueno Que se abstuvieron Pues por ejemplo Está México Brasil Egipto La India Arabia Saudí Sudáfrica Emiratos Árabes Tanzania Etcétera Etcétera Y se unieron Y si estos países Que se han abstenido Se unieran a los 24 Contrarios a la resolución Pues lógicamente Estaría muy igualada Esa guerra mundial Porque hay que recordar Que hubo países Los países que votaron en contra Por ejemplo Argelia Votó en contra Bielorrusia Bolivia Burundi República Centroafricana China Congo Cuba Corea del Norte Eritrea Etiopía Gabón Irán Kazajistán Kirchizistán Laos Mali Nicaragua Rusia Lógicamente Siria Kazajistán Y Vietnam Además de Zimbabue Atención amigos Porque lógicamente Esto puede Puede llevar A un auténtico Conflicto De dimensiones brutales Por un lado Parece que La guerra En el Donbass Pues va a terminar La toma de Mariupol De esa acelería Están haciendo ya Enfrentamientos Cuerpo a cuerpo Por otro lado Según las indicaciones Que nos dan Nuestros informadores Sobre el terreno Dicen Que el ejército Ucraniano En el Donbass Está a punto De ser Embolsado Por el ejército Ruso Si se tomara Ya definitivamente Mariupol Que ya prácticamente Está tomada Pues el siguiente paso Sería ir A por Odessa Y Esto no sé Si acabará El 9 de mayo Que yo creo que no Pero Puede ser Definitivo Para el gobierno De Ucrania La toma De Mariupol Y sobre todo El dejar embolsado Esas tropas En el Donbass Señor Vera Muy rápido Porque vamos a conectar En breve Con Roberto Centero No, bueno Si Yo creo que es casi Es muy complicado Que la guerra Ojalá Terminara Pero mañana mismo Pero para el día 9 Me parece que Que Los rusos Efectivamente Quieren tomar El Donbass entero Mariupol Lo tienen ya Tomado Y le falta Algo de la feria Pero Dado que no hay Un acuerdo Para el desalojo De los civiles Que a quien le interesa más El desalojo De los civiles Es los rusos Porque de esa manera Pueden declarar Las hostilidades De una manera abierta Contra los combatientes Que queden allí Pero el objetivo Que tienen Después Y que creo Que no lo van a dejar Sin cumplir Es el Como usted ha dicho Llegar hasta Odessa Para enlazar Contra Asnistria Y quedarse Con todo el sur Y con todo el ese De lo que es Ucrania Ese me parece que es el objetivo Les puede salir No les puede salir Se puede complicar mucho Etcétera Etcétera Pero Si 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 no se dan las condiciones Desde el punto de vista De que no pueden avanzar Primero porque las cosas Se han complicado mucho Y porque hay que tener en cuenta Como usted bien sabe Que efectivamente La OTAN y Estados Unidos Están absolutamente detrás Del gobierno de Ucrania Apoyándole Desde Por todas partes Entonces las circunstancias Se complican Yo no veo Que para el día 9 Eso pueda estar terminado Me parece complicado La verdad Bueno No sé por dónde empezar Pero Quiero Bueno Por ejemplo Una referencia a España Es que Decían en mi tierra En pelea de tigres No se mete burro pollino Entonces ese afán De toda ¿Está comparando a España Con un burro pollino? Bueno No Lo que estoy diciendo Es que Estoy comparando Sí Porque hay una pelea de tigres Porque la pelea No es entre Rusia Y Ucrania La pelea es entre Estados Unidos Empujando a toda Europa A una guerra Y entonces Esa tradicional Neutralidad De España O no te metas aquí Que tenemos suficientes problemas Como para meternos en ese Está quebrantada Por un afán De Como dicen por ahí Ser más papista Que el papa Eso por un lado Por otro lado Lo que está ocurriendo Es como acabo de decir Una confrontación Violenta Y deliberada Entre dos potencias No es la pobrecita O sea Ucrania es un instrumento En este caso De los Estados Unidos Para llevar adelante Un plan Que lo empezaron a ejecutar Con la propia caída De la Unión Soviética Porque le prometieron a Rusia No nos vamos a extender Más allá De Alemania Y ya son 17 países Que se han anexado Tanto a la Unión Europea Como a la OTAN Más allá De Alemania Entonces En medio de eso Están los intereses De un país Que ya está siendo destrozado Como lo es Ucrania En el cual Se llevó a cabo Un golpe de Estado Financiado por el señor Soros De paso Que terminaron Llamándolo románticamente Euromaidán Y por otro lado Está La pretensión De un país Gobernado por un autócrata Y todo lo que tú quieras Pero que no quiere Ser fracturado En cuatro pedazos Que es el plan Que la CIA Y los servicios de inteligencia De los Estados Unidos Y el Departamento de Estado Siempre tuvieron para Rusia Y en medio de eso Está ese país Ucrania Y está un montón De ciudadanos De la Unión Europea Dirigido Por unos señores Que no están pensando Más que verse En el ombligo Y que no están pensando En lo que verdaderamente Está ocurriendo Pues ahí tenemos Las palabras De nuestros invitados Y amigos Esto se va a calentar Porque ya tenemos Al otro lado de escala Don Roberto Don Roberto Buenas noches Muy buenas noches No lo tenemos No lo tenemos En pantalla Parece que estamos Teniendo problemas Mientras tanto Yo voy Ah ya la tenemos ahí Don Roberto Deje de toquetear El ordenador Bueno Me obligas Me dices Que no me ves Así que Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Que no toque nada Don Roberto Quiero leerle La siguiente noticia La dura Arremetida de China Contra Estados Unidos La OTAN Ha arruinado a Europa Dice el gobierno chino Que se está mostrando Cada vez más agresivo Con Occidente Su tradicional cotela A la hora de evaluar Los acontecimientos De política internacional Poco a poco Ha ido cambiando Hacia posturas Más asertivas Especialmente Tras la mayor implicación De Estados Unidos En Asia Este mismo viernes El Ministerio De Relaciones Exteriores De China Acusó A la OTAN De arruinar a Europa Y de provocar conflictos En las regiones de Asia Y el Pacífico Don Roberto ¿Qué opina usted De que China Se esté poniendo Cada vez más brava Y que acuse directamente A la OTAN De arruinar a Europa? Bueno Vamos a ver No es una cuestión De opinión Esto son Matemáticas La OTAN La OTAN Está arruinando a Europa Literalmente Está arruinando a Europa Bueno Es que eso Lo puede ver cualquiera La Hoy El jueves pasado Perdón El jueves pasado El Banco de Inglaterra Donde El borrachín De El borrachín De Boris Johnson No hace más Que Incitar a más guerra Y dice Unas gilipolleces Del tamaño De Ucrania Va a ganar la guerra Pero vamos a ver Tonto de lava ¿Cómo va Ucrania A ganar la guerra? Primero Ucrania Está derrotada Lo que están haciendo Ya son operaciones De limpieza Como por ejemplo El cercar A los 100.000 Mercenarios Y nacionalistas Ucranianos Que tiene Zelensky En el Donbass Bien Entonces El Banco de Inglaterra En concreto Ha dicho Hoy Ha dicho Hoy Perdón Hoy El jueves pasado Dijo el jueves pasado Que Subía los tipos de interés Y que La situación De empobrecimiento De las familias Británicas Empieza a ser Pavorosa Y que A fin de año Sobre todo El Tercer Perdón Y cuarto trimestre Del año Van a ser negativos Es decir Que Gran Bretaña Va a entrar en recesión Esto les pasa A estos Individuos Pero que El resto de Europa Va de mal En peor El empobrecimiento Es que lo estamos viendo Todos los días Cuando vamos al supermercado Cuando vamos a la gasolinera Cuando vamos A cualquier sitio Y lo malo No es Solo El empobrecimiento Lo malo Lo malo Es que La OTAN Ha estado acostumbrada De siempre A destruir Lo que le ha venido En gana Destruyeron La antigua Yugoslavia Donde mataron A más de 50.000 civiles Y fueron Y atacaban Desde donde les daba la gana Destruyeron Libia Que no les había hecho nada Les atacaban Desde Italia Desde la base de avianos Salían los aviones Para bombardear Libia Destruyeron El Irak Y los aviones Salían De toda una serie De países De alrededor Yo personalmente Yo personalmente He visto despegar De la base de Morón Porque Yo era entonces Consejero delgado de Cansa Y le suministrábamos El queroseno A la fuerza aérea americana A los B-52 Cargados con 30 toneladas De bombas Que para poder despegar De Morón Que tiene una pista Mucho mayor Que la de Barajas Tenían que Apoyarse En cuatro En cuatro cohetes Que llevaban en las salas Y lanzar Esas bombas Que me decía Un coronel americano De la base Muy simpático Que el 50% Más o menos Daban en el blanco Y el otro 50% Donde Dios quería Es decir 15 toneladas de bombas Que caían en las ciudades Irakíes Mataban a niños A mujeres Y resulta que Putin Es un asesino Un criminal Porque han muerto Según la ONU Han muerto 2500 civiles En Ucrania Bien Entonces Estos tíos Están acostumbrados Total y absolutamente A destruir Países que no se pueden defender Pero hay amigo Es que ahora Hay un país Que si se puede defender Que si se puede defender Y Por volver al ejemplo De este Subnormal El borrachín De Boris Johnson Este tonto De lava Le explicaron El otro día Le explicaron El otro día Muy despacito Y Que lo publicó El otro día De San Que es que Rusia Tiene Armamento Pero vamos Concretamente El nuevo El nuevo Misil Ultrasónico Supersónico Mejor dicho Que tiene El Sarmat Es que Puede destruir No solo puede destruir Los tres No solo puede destruir Liverpool No solo puede destruir El Hamburgo Puede destruir Toda la isla Toda la isla Hace diez días Hicieron un Insayo Que avisaron A los norteamericanos Cuando hicieron Este ensayo Que fue un éxito Etcétera Dijeron que podría Destruir Toda Texas Texas es tres veces Más grande Que Gran Bretaña O sea Que este Está poniendo En riesgo La supervivencia De Gran Bretaña De toda Destruirían La isla Pueden destruir La isla Bueno Verdaderamente Están locos El problema Ya no es solo Que nos están arruinando El problema Es que nos pueden llevar A una situación Infinitamente peor Y los chinos El tema de Taiwán Y los activos Que están los coreanos Y los japoneses Pues están Cada vez Más preocupados Y más cabreados Don Roberto Voy a ponerle Siguiente vídeo Que dice Más o menos Que Bruselas Propone el embargo Total de petróleo ruso En seis meses Quiero a continuación Que lo comentemos La presidenta De la Comisión Europea Úrsula von der Leyen Ha propuesto Este miércoles A los gobiernos europeos Imponer un embargo Total Al petróleo ruso Si bien Plantea Un periodo Transitorio Hasta final de año Para contener El golpe En los mercados Y preparar Vías alternativas De suministro Esta ruptura Con el petróleo ruso Se hará de manera Ordenada Para que los propios Países de la Unión Y sus socios Tengan tiempo De buscar Vías alternativas De suministro Y contener El impacto En los mercados El embargo Afectará Tanto al petróleo Transportado Por vía marítima Como por oleoductos Sea crudo O refinado Aunque el sistema Diseñado por Bruselas En referencia Al fin de las importaciones De crudo Sea progresivo Un golpe más Al Kremlin En un momento Crucial en la guerra Sobre todo Para los civiles De Azovstal De hecho El presidente De Ucrania Ha celebrado La evacuación De 156 civiles De la planta De Azovstal En la ciudad De Mariupol A pesar de que Rusia no respeta Los acuerdos Y ha lamentado El accidente En el que han muerto 27 personas En la ciudad Ucraniana De Rifne Pues Don Roberto La pregunta Es la siguiente Está La Unión Europea Suicidándose Directamente Económicamente Al Quedarse Sin Petróleo De Rusia Y sobre todo Al querer Dejar también O vetar El gas Ruso Porque hay estudios Que dicen Que si Alemania Se queda sin el gas Ruso Supondría Que 2.800.000 Personas Irían al paro En Rusia Perdón En Alemania Y eso Como repercutiría En el conjunto A la Unión Europea En definitiva La pregunta ¿Se está suicidando Económicamente La Unión Europea Con todas estas Sanciones Que le está creando Un efecto Boomerang Directamente? Bueno Totalmente Eso Es obvio Y evidente Lo que ya no es tan obvio Y evidente Es como Pueden ser tan Increíblemente Irresponsables Los Gobernantes De Europeos Es Incomprensible Porque Fíjate Te voy a poner un ejemplo De España Hay mucha gente Que no entiende Probablemente Por qué el gasóleo Que siempre está más barato Que la gasolina Ahora resulta Que el gasóleo Vale más Que la gasolina Está por encima De dos euros El litro Bien Pues muy sencillo Porque España Y otra serie De países Son muy deficitarios En gasóleo Es decir Somos Excedentarios En gasolina Pero muy deficitarios En gasóleo Tenemos que importar Grandes cantidades De gasóleo Directamente Refinado Y ese gasóleo Viene de Rusia Entonces Como eso Se está cortando No hace más Que subir Entonces Señores que pagan En España Que pagan el gasóleo A dos euros Ahora mismo Por encima Del precio De la gasolina Que sepan Que esto Tiene la culpa El que España Esté implicada En este conflicto Aunque eso A un miserable Como nuestro Presidente de gobierno Que ha vendido El CNI A los terroristas Pues le da lo mismo Pero El 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 resto de Europa Que Es 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 Absolutamente De locos El otro día Le han cortado El suministro A los Polacos Que no quieren pagar En tubulos Consumían el 50% Del gas De Rusia Y un 70% A los A los Púlgaros Que consumían Perdón Un 77% Bueno Pues las deben estar Pasando canutas Ahora mismo Les están ayudando Un poco Los alemanes Pero Muy poco Porque Alemania Le falta Están Simple Y absolutamente Enloquecidos Con esta historia Sin embargo Nos hemos olvidado De que Les está Inflando A ganar dinero Que es Los Estados Unidos Los Estados Unidos Miren ustedes Ayer Sin ir más lejos Ayer Sin ir más lejos Y digo esto Para que vean Que el tema Lo vivo Todos los días Vendí Unas ETFs De gas Que habían subido Ya un 20% Y ayer subieron Un 28% Me pareció Que ya Esto no podía subir Más Bueno Pues hoy Me equivoqué Han subido Un 7% Bueno Vendí la mitad Se están forrando Los norteamericanos Con el precio del gas ¿Saben ustedes Cuanto está pagando El gas España El que viene De Estados Unidos Y está sustituyendo Al gas de Argelia Cuatro veces más Cuatro veces más Que el gas de Argelia Y eso lo vamos a pagar Por mucho que limite El precio del gas El resto se paga Con los presupuestos Generales del Estado Los presupuestos Generales del Estado Ya El Tesoro Está diciendo Que este año Que hablaban Que nos íbamos a endeudar En 70.000 millones Ahora ya no Son 85.000 Y es que Están Literalmente Puginando Por todas partes Y el petróleo Pasa a tres cuartas De lo mismo El petróleo Está hoy A 108 dólares Antes de la guerra Estaba a 70 Y no les digo nada Las industrias De armamento Norteamericanas Que se están forrando Con el conflicto De Ucrania Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo al rojo Y por sus sabios comentarios Gracias a vosotros Y cuídese mucho Y sea bueno Yo soy bueno Hay mucha gente mala Pero yo procuro ser bueno Cuídese mucho Hasta la semana que viene Fuerte abrazo Y amigos Nos tenemos que ir A publicidad Pero antes de irnos A publicidad Permítanme Que le haga Una recomendación Dicen que Las arrugas Superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colágeno Antiós De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro De alta asoción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno De la piel Como son el colágeno La elastina La tropolastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa Composición Un sobre al día De colágeno Antiós Produce El mismo efecto De atención Que tres envases De otros productos Similares Confía en colágeno Antiós Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 914460000 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Amigos Colágeno Antiós Uno sobre De colágeno Antiós Vale por tres De otro producto Similar No se lo pierdan Nos vamos a publicidad Pero atención No se vayan No se vayan Porque todavía hay más Amigos No se vayan todavía Dicen que la CIA Está planificando Secuestros Torturas Y asesinatos De opositores Ucranianos Hace el skin Según revela Un oficial De los servicios De seguridad De Ucrania Vamos a hablar De eso Vamos a hablar De que el presidente Zelensky Estuvo a punto De ser secuestrado Por los rusos Y también De que tiene Zelensky Más de 850 millones De euros En paraísos fiscales Y como que no Luego hablaremos Con Rafael Palacios De lo que ha dicho La doctora Li Men Yang Dice que China Atención Pues estaba Claramente Detrás De lo que sucedió Lo tengo que decir Un poco en clave Porque estamos en Youtube Para no cometer Ninguna ilegalidad De lo que sucedió El pasado año 2020 Y de esa sustancia Que al final Contagió a miles de personas No se lo pierdan Porque todo esto Después de la publicidad El presidente de México Le ha exigido Casi al reino de España Y también Al papa Que pidan perdón Por aquellos abusos De la conquista A eso me parece Miserable Primero porque Él es quien se quedó Allí No nosotros Yo no me he quedado En México Segundo Es quien le gustaría Una cultura Como la azteca Deberíamos recordar Al señor obrador Que tenían Dieciocho fiestas De guardar cada año Pero con sacrificios humanos Debemos recordar Al señor obrador Que Tlaloc El dios de la lluvia Había que inmolarles Criaturas con menos De un año Un año de edad Y que Las inmensos Osarios Que descubren Cada día Los arqueólogos Demuestran Que los aztecas No solo Sacrificaban Una mediana De 50.000 Personas al año Sino que Se los comían La sociedad Más monstruosa Que los tiempos Recuerda Con mucha diferencia Mucho peor Que la espartana ¿Qué es lo?